Mi corazón va perdiendo la fe ¿Perdiendo qué? Perdiendo la fe Breves del espectáculo Anaí hace llorar a Karol G durante concierto en México con la canción Sálvame Hola, les comento que los escenarios del mundo siguen recibiendo a Karol G en su gira multitudinaria Esta vez la parada era en la Ciudad de México, donde la colombiana ofreció un concierto que prometió ser inolvidable Y es que además de encadilar a su público con sus éxitos sobre el escenario La artista hizo un regalo a los ahí presentes que jamás olvidarán Un presente que también significó mucho para ella La cantante colombiana cumplió uno de sus más grandes sueños en la Ciudad de México Al recibir en el escenario a su ídolo adolescente, la ex RBD Anaí En la primera noche de su bichota Tour Rui Loret en la capital Con la voz rota de la emoción, Karol G anunció a su invitada estelar para la noche Una mujer que también es historia de la música Visiblemente emocionada, la que fuera una de las integrantes del famoso grupo RBD Bajó las escaleras de la arena ante los gritos ensordecedores del público Para ser recibida con todo el amor por la intérprete de Tusa Ambas interpretaron uno de los temas más reconocidos del famoso grupo Sálvame Que removió sentimientos bonitos y puso en pie al público asistente Un momento que ya forma parte de la historia de la música Y al que Karol G quiso dedicar unas palabras muy sentidas Y ella estaba muy nerviosa de venir Porque decía que no sabía si la gente iba a responder Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir Contó Karol G entre lágrimas Con los ojos empañados de lágrimas Anaí también se dirigió a su compañera y a ese público que no cesó de aplaudir y gritar Pero quiero decirles que siempre están en mi corazón Y que lo que juntos vivimos y construimos no se olvida nunca Son una generación increíble Dijo con todo el amor Ante la reacción de Karol G llorando en el escenario Por la emoción de tener a Anaí en su concierto Y con la canción más exitosa de RBD Algunos fans entendieron lo emocionada que estaba la bichota Mientras que otros bromearon al decir que tal vez la canción se la dedicó a Anuel AA Quien supuestamente ya se casó por lo civil con Jailene Pero bien, ¿tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video dale me gusta Compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Soy Lía, hasta el próximo video